La gaviotas está echando sus tequilas. Así va a ser más fácil sacarla de sus casillas. Déjenmelo a mí. ¿Qué dirías? No sé, pero vamos, vamos. La cafetería más antigua del mundo está en París. Fue abierta al público en 1886. Claro, doctor. En el siglo XVIII, Voltaire hizo famoso lugar. Ahí se reunía a discutir sobre el liberalismo y los derechos del hombre. ¿También? Voltaire y yo hemos visitado ese café en varias ocasiones. A mí Aarón me llevó a conocerlo. Claro, es una visita obligada para los amantes del buen café. Señorita Franco, ¿de casualidad usted lo visitó cuando estuvo en París? No. No, señora, yo no tuve tiempo de conocerlo. ¿Cómo? ¿La madame la tenía trabajando de estajo? ¿No? Por Dios, Minerva. ¿Qué pregunta tan fuerte? Señoras, por favor, yo le pido... Permítame un momento, doctor. Usted ha de saber muy bien el nombre de esa mujer. Ya está la dirección de la casa de citas. O cualquiera de ustedes. Claro que no. Nosotros nunca vamos a esos lugares. Entonces no conoce nada. Porque si creen que pasear por París o por cualquier otra ciudad de Europa es irse a parar a los edificios y tomarse fotos, están muy equivocadas. Para mí es caminar las calles de arriba a abajo. Sí, me consta. Es que estas distinguidas señoras creen que yo viví en una zona de... de tolerancia. ¿Cómo? Pero nada de eso. Para mí conocer París fue una tragedia. Para ser exacta, fueron dos noches infernales. Pero Dios no me abandonó. Y una mano caritativa me ayudó para viajar a Londres. Fui en busca de mi destino. Por Atrabancada, crucé una calle sin fijarme y un coche me llevó de corbata. ¿Y qué sucedió, Mariana? Entre los peatones estaba la madre Felicity. Ella me llevó al hospital. La columna se me había hecho pomada. Estuve ocho meses interna. Pasé un mes inconsciente y los demás en rehabilitación. Todo ese tiempo en cama no fue inútil porque la religiosa se encargó de enseñarme inglés, francés y un poquito de alemán. Y muchas cosas importantes. Esas herramientas me sirvieron para poder superarme. Así que cuando regresé a México no llegué a contarle a mis amistades cómo estaba el clima o cuánto dinero había gastado en el viaje. Contestada su pregunta, señor Contag. Señoras, vámonos. Ay, pero no, todavía no queremos irnos. Tendrán que hacerlo. Dejen en paz a Mariana. Ay, no, Bruno. ¿Ella se te olvidó cómo tuvimos que despedirla del corporativo? Y la manera en la que consiguió el empleo, por favor. Ese punto yo creo que puede ser mucho más interesante que todo tu viaje por Europa, ¿eh? No, mierda. Es más interesante los cuatro años que se ha pasado persiguiendo a mi esposo. Sí, sí tienes razón. Porque después se siguió con todos los ejecutivos del corporativo, empezando por mi marido, claro. ¡Basta! No, 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 no. Permítame, señor. ¿A usted le consta lo que está diciendo? Gaviota, contrólese, por favor. Permítame, doctor. ¿Les consta? Por supuesto que sí nos consta. ¿Ah, sí? Sí. Se fueron sonadísimos todos sus encuentros amorosos famosísimos, empezando obviamente por el que tuvo con Rodrigo, esposo de mi amiga, claro. Debe sentirse fatal, porque durante los cuatro años que lleva sonsacando a mi esposo, no ha logrado quitármelo ni quedarse con la sienta. También le echaste el ojo a su nuevo emor. Sí, sí, sí. Yo tenía esa ilusión porque ese amor por Rodrigo depende de las miles de botellas que venda y de la producción de la hacienda. Pero el problema es que usted se me adelantó. Y dígame, ¿ya les contó a todos que su papá, don Ricardo Duarte, está quebrado? ¿Y que Rodrigo lo sacó de la cárcel? ¿Y que le sirvió de fiador para sus deudas millonarias? ¿Ya se los dijo? Estas personas no saben que su señor padre lleva un año escondiéndose de sus acreedores y le está endulzando la bronca a su marido. Porque ese sí puede ser un truco para que todas ustedes se queden con todo. Ese sí es un abuso. Y lo peor es que se casó con él por interés. Yo no sé si usted tenga la conciencia tranquila en las manos bien limpias. Porque yo sí. ¿Ya tomé demasiado? ¿O estoy alucinando que estoy viendo la robo a maridos? A ver, señora Minerva. Tengo que me perdí de explicar una cosita que no me quedó muy clara. ¿Con cuántos ejecutivos tuve el romance? A ver, ¿con cuántos? ¿Con cuántos? ¡No te atreves! 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 ¡Aaron! Mira nada más cómo vienes. La gaviota me pegó. ¿De qué estás hablando? Fui al baño y esa zorra me pegó, me golpeó. Calma, calma. Calma, maté. ¡No! Suéltame, 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 por favor. Por favor, no vayas a armar un escándalo. ¿Cómo no voy a armar un escándalo? Lo que no entiendo es que me pegó esta maldita. Por favor, mira, mira. Suéltame. ¡Llévate! ¡Llévate, mi maldito! ¡Llévate! ¡Llévate! ¿Y a Minerva qué le pasa? Para mí que se le pasaron las cucharadas y por eso grita como loca. Daniela. ¿Por qué Rodrigo se fue tan pronto? Me dijo que tenía un compromiso muy importante. ¿Ah, sí? ¿Esa cita era con una mujer? ¿Por qué no me contestas? Era con una mujer, ¿verdad? Sí. Con su psicóloga. ¿Con su psicóloga? Dani, dime la verdad. ¿Entre ellos hay algo? ¿Rodrigo se enamoró de su doctora? Ay, Gabrieta, ¿por qué me preguntas eso? Daniela, puede de que yo sea muy atrabancada, pero... pero mensa no soy. Una psicóloga no atiende a un paciente a esta hora. Mira, te lo pregunto como mujer, pero no me contestas. ¿Por qué? Cuñada, tú me has dicho que no quieres saber nada de Rodrigo y a él le pediste que no te buscara más. Entonces, ¿qué importa si está con su psicóloga o con otra persona? Entonces, ¿sí hay algo? Lo único que te puedo decir es que no ha pasado nada entre ellos que tengas que lamentar. No ha pasado nada, pero... pero puede pasar. Gabrieta, es que creo que eso deberías preguntárselo a mi hermano. yo no me puedo meter. A ti te consta que yo trate de unirlos, de que limaran las perezas, pero no lo logré. Yo no te puedo contar detalles de la vida privada de mi hermano. Tampoco lo haría contigo. Es que sería como traicionarlos. Está bien. ¡A bailar, bailar, bailar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven, ven, estás loco en remate. ¿Y le dijiste que ibas a venir, que me ibas a ver o...? No, 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 por supuesto que no. ¿Cómo crees? Imagínate, si yo te hubiera mencionado, parecería que te estoy utilizando para darle celos, y eso no es justo. Mira, te confieso que en otro tiempo me hubiera vuelto loco, me hubiera desquiciado, lo hubiera perseguido, lo hubiera acosado otra vez, me hubiera peleado con el doctor ese, pero... pero no. Esta vez me despedí tranquilamente. Tenía muchas ganas de llegar aquí. estoy seguro de que ya logré desprenderme de Gavieta. ¡Néstor! No digo, ¿cómo estás? Estamos esperando. Muy buenos días a todos. Buenos días. Inés, ¿puede llevar al niño a dormir? Sí, señora. Buenos días. No perdamos el tiempo y vamos directo al grano. Bueno, pasemos al comedor, ahí estaremos más cómodos. Vamos. ¿Qué hay de cierto de que Gaviota le dio una golpiza a Minerva? ¿Tú qué crees? No, pues conociendo a Gaviota sí le debe haber pegado. Pero ese es un problema porque ahora Gaviota está metida en un lío. No, 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 no te preocupes. Yo soy su coartada. ¿Tú eres su coartada? ¿Pero qué, qué, qué es lo que vas a decir? Oye, Rodrigo, ayer que te fuiste del evento hablé con ella y me preguntó muchas cosas de ti y yo no sabía... Ya, ya, Dani. La verdad, yo no quiero saber nada de Gaviota. Lo extraño, hay dos sobres. Empezaremos con el que tiene el número uno. Adelante, Néstor. Al cumplirse el cuarto aniversario de mi fallecimiento, se dará lectura a esta que es mi última voluntad. Deseo que todos, todos disfruten de salud y bienestar y que la familia se encuentre presente para escuchar estas líneas que escribo ya en el ocaso de mi vida. Ante todo, anhelo que estén todos juntos en torno a mi adorada Pilar y le pido a Dios que la manera en que reparto mis bienes no haya causado ninguna fractura entre mis hijos ni entre mis nietos. ¡Gracias!